La regaló Boston River en salida, le queda el Canario en la media luna, quiso girar, rebotó, le queda Pablo, Zemmellini la sirve, pasada, controla con el pecho, Alonso... ¡Biatri, mirá vos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Lucas Ezequiel, Beatri! ¡Sí! El centro fue de Zepelin y Alonso la bajó como para disparar, pero se metió en el camino Beatri que con un potente disparo vence la resistencia de Santiago Silva. 13 primer tiempo y gana Peñarol en el campeón del siglo, Beatri dice. Carbonero tiene uno, Boston River nada. ¿Y cómo no va a jugar Peñarol con 2'9 teniendo a Beatri en el banco? Es un desperdicio que ha hecho durante todo el campeonato. La verdad, recibió la pelota, media sucia, media rebote ahí adentro del área. Entró y le pegó un dole, hechazo furibundo. La mandó contra las redes. Después hablaremos de todo lo que no hizo Boston River. La tocó Boston River tanto que llegó hasta el arquero y el arquero salió mal y se la deja Peñarol. Y Peñarol ni de Erdo ni perenzoso metió al centro del área buscando la presencia ofensiva de sus delanteros. Alonso la controla de pecho para él, pero parece Beatri se la roba como corresponde. El atracador la manda a guardar de primera de pierna derecha de volea. Nada que hacer para el arquero de Boston River y Peñarol en 13 minutos ya ganan 1-0. ¡Golazo de Cololo!